Buenos días a todo el mundo. Es un enorme placer estar de nuevo en Valladolid y especialmente para esta segunda edición del J.P. Literary Festival en Valladolid. Que esto se haga, yo no diría solo en Valladolid, pero en España, en el primer país que no es de habla inglesa, que se haga este festival es un gran honor para nosotros y estoy convencido de que esto es un inicio que tendrá una gran continuación. Me gustaría agradecer a Anamita Gocle, la directora, también a Guillermo Rodríguez y a Sanjoy, todos ellos por hacer este esfuerzo y esta apuesta tan importante y pionera aquí en Valladolid. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial, concretamente la cuestión de la inteligencia artificial en el proceso de traducción. Y a mí, antes de ir presentando a los invitados, tenemos tres invitados de excepción, todos ellos vienen del mundo de la traducción directamente, hay básicamente del mundo de la filología a diferentes niveles, ahora los conoceremos mejor. Pero antes de empezar simplemente me gustaría recuperar un título en inglés inicial para esta sesión, con un jugo de palabras que en español se pierde, pero que quería rescatar aquí para la audiencia. Esta sesión originalmente pensada en inglés se llamaba Lost in AI, Gain in Translation, perdido en inteligencia artificial, ganado en la traducción. Como todos sabéis, este es un juego de palabras en la famosa película de Coppola, Lost in Translation, pero para lo que parece significar este título, este título encierra ya las claves de esta mesa, y básicamente diríamos lo que se pierde en la inteligencia artificial cuando traducimos. ¿Y qué se pierde en la inteligencia artificial cuando traducimos? Todos hemos hecho la prueba, ponemos un texto en uno de los traductores modernos, lo rescatamos y siempre hay algo que se pierde, es una frase mal traducida, una palabra fuera de contexto, una sintaxis que tropieza y que no es castellano ni nuestra lengua, y entonces nosotros lo corregimos. La segunda parte del título, Gain in Translation, ¿qué se gana? ¿Qué gana el traductor profesional con eso? Gana que ha tenido una parte del proceso automático de traducción solucionado y que le permite ir más allá. Yo entiendo que esta es un poco la idea, pero lo que me gustaría aquí simplemente decir es que esto refleja que la inteligencia artificial, Lost in AI, Gain in Translation, es vista simplemente como una herramienta que va a ayudar al traductor a evitar lo más engorroso y a permitirle ser más creativo en su traducción. Ese sería el significado de la frase. Claro, la gran pregunta que nos vamos a hacer hoy aquí, y la gran pregunta que está en la mente de todo el mundo, y lo ha dicho ya la presentadora, es la inteligencia artificial simplemente una herramienta o la inteligencia artificial se va a convertir en un traductor autónomo, incluso en un traductor de traductores, una persona que puede coger las traducciones de los otros y mejorarlas, y puede la inteligencia artificial permitir esa traducción perfecta. José Francisco ha hablado de la traducción cero, esa traducción que ya no se puede mejorar más, ¿es eso es posible? O, como piensan muchos traductores profesionales, no hay traducciones definitivas y por lo tanto la inteligencia artificial tiene un problema ahí para determinar lo que es perfección y lo que es definitivo. Hay muchas preguntas en el aire, es una realidad de que ya está aquí y todas la utilizamos, y como he dicho, la gran pregunta es, ¿llegará un momento en que la traducción estará totalmente automatizada o eso no será posible? Y me gustaría, pues, soy consciente de que muchas de estas preguntas no tienen respuesta y que no las vamos a responder aquí, pero me gustaría empezar ya con el primer ponente, el profesor José Francisco Ruiz Casanova, él es doctor en filología hispánica y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, se ha dedicado a la edición de textos literarios, traducciones de poesía, ensayos sobre la traducción, estudio comparativo de la literatura, pero lo más importante quizás de José Francisco Ruiz Casanova es que se ha dedicado a la historia de la traducción en España y tiene un par de libros muy importantes para entender la historia de la traducción en España, como es Aproximación a una historia de la traducción en España y ensayo de una historia de la traducción en España. Y de repente estos dos títulos, que son clásicos, diáfanos en su contenido, ha producido recientemente otro título que se llama Sueñan los traductores con ovejas eléctricas, que evidentemente parafrasea el famoso cuento de Philip Dick, Do androids dream of electric ships? Y él mismo se hace esa pregunta, que yo se la devuelvo para que nos conteste, y José Francisco Ruiz se pregunta por qué un historiador de la traducción que ha dedicado un cuarto de siglo a los estudios sobre la traducción española, desde el medio veo hasta finales del siglo XX, abandona el pasado para observar el futuro. Ya no se trata del pasado de la traducción y de su historia, sino del futuro de la traducción, de lo que la traducción nos depara, gracias a esa herramienta que es la inteligencia artificial. José Francisco, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy muy encantado de estar en Valladolid y quiero agradecer a la Casa de la India de Valladolid la invitación. Muchas gracias por la presentación, Oscar. Realmente, la pregunta que yo me hago en ese artículo que has citado, tiene que ver más con una dimensión, si quieres, entre lo biográfico y lo simbólico. Bueno, y me van a permitir que les hable un poco, antes de empezar a hablarles de lo que yo creo que va a ocurrir o de lo que yo he escrito, de por qué me parece simbólico todo esto. Sí, yo me he dedicado a la historia de la traducción, pero es que yo comencé a traducir en esta ciudad, en Valladolid, en 1984. Justo en ese edificio que hay ahí al lado, en la Plaza Zorrilla, en la Academia de Caballería. Ahí hice yo el servicio militar y ahí estuve destinado en el servicio de traducción de la Academia de Caballería y ahí me dedicaba a pasar a máquina exámenes de inglés y de francés para los cadetes y a traducir artículos de la OTAN con un diccionario de militar inglés-español. Y ahí además, ahí además, de vez en cuando se colaba algún militar enamorado de alguna secretaria y me decía, a ver, chaval, escríbeme en un papel, tu tonto te ama, en inglés. Y entonces yo veía como ese militar salía del despacho y se iba a la parte donde estaban las civiles, las secretarias civiles, a entregar el papel con un ramo de rosas. Bueno, esos fueron mis comienzos. En el mundo de la traducción, en esta ciudad que no había vuelto a pisar desde hace 40 años, por circunstancias extrañas, porque tengo muchos amigos aquí y mucho vínculo con la Universidad de Valladolid, pero ese fue mi comienzo. Entonces, en algún momento, pensé que bien estaba, bien estaba que el final de mi carrera académica fuese no seguir mirando al pasado, sino mirar al futuro. Y esa mirada al futuro surgió de una manera prácticamente gratuita. En un congreso, yo me aburría mucho, en un congreso de traducción literaria, y en un momento determinado, a un traductor literario, que no diré quién, le dije, deja de insistir, dentro de nada, Deeple va a traducir exactamente igual de bien que tú, lo que tú has traducido. Claro, aquello creó un revuelo, un lío, y yo lo dije sin ningún tipo de fundamento, ni filológico, ni de nada, no había leído nada de la inteligencia artificial, ni de nada. Pero bueno, se animó el congreso. Luego llegué a casa, empecé a ver textos sobre traducción, inteligencia artificial y demás, yo evidentemente doy clases en una facultad de traducción, y conozco los asistentes de traducción, y cómo los traductores han trabajado con asistentes de traducción en distintos ámbitos, y me di cuenta de que la traducción literaria, y eso así lo llamo en el libro, es como, siguiendo el símil de Axtérix, es como la última aldea gala, es decir, son los últimos resistentes a pensar que las máquinas, en algún día, puedan hacer lo que ellos hacen. Empecé a leer traductores, filólogos, lingüistas, y simplemente era como un partido de tenis, en una parte de la cancha estaban los que decían que eso no iba a ocurrir nunca, y que el texto tiene una calidad humana, que la máquina no puede replicar, etcétera, 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 y en la otra parte de la cancha estaban los que decían, eso llegará, os guste o no os guste. Cuando ya aburrido de ver que eso no iba a ningún sitio, decidí escribir el libro, me fui a las fuentes, porque para algo fui filólogo, o soy filólogo, y por lo tanto hay que empezar desde el principio. Y las fuentes no son los lingüistas, ni los literatos, ni los traductores, las fuentes son los ingenieros informáticos, y los matemáticos, es decir, los que están creando estos ingenios, y con qué objetivo los están creando. Entonces lo que me di cuenta es que una de las cuestiones fundamentales que a mí me interesaban, no era tanto entrar en la discusión de cuánto es capaz de traducir una máquina, o cómo de bien es capaz de hacerlo, o cuándo será capaz de hacerlo tan bien como un humano. Es decir, no me preocupaba tanto eso, o no me interesa tanto eso, como qué va a ocurrir con determinados ámbitos en donde esta tecnología ha irrumpido y, por tanto, ha sacudido esos ámbitos. Uno de ellos es, me toca de primera mano, pero no voy a hablar de él, porque María Teresa creo que les hablará también de ello, es el ámbito de la enseñanza. ¿Qué vamos a hacer con nuestros estudiantes? ¿Qué vamos a tener que enseñarles en las facultades de traducción? El segundo es el ámbito del mundo editorial. Es decir, pensamos que la traducción literaria siempre va a estar en manos de traductores humanos, pero es que bajo el término traducción literaria hay un paradigma de textos tan diverso que no todos esos textos tienen ni el mismo objetivo, ni la misma calidad, ni la misma vida en el tiempo. Por tanto, hay factores de carácter económico, político, empresarial, que van a primar sobre cómo traducimos algunas cosas. Y habrá algunas cosas en donde pondremos mucho empeño y otras en las que a lo mejor no hace falta poner tanto empeño. ¿Por qué? Pues porque su vida comercial es corta o porque su audiencia no es una audiencia especializada y por tanto, desde el punto de vista empresarial, no merece la pena que prestemos tanta atención a la traducción si la máquina ya medianamente lo hace bien. Eso lleva, evidentemente, a cuestiones que ustedes ya viven en el día de hoy y que en el mundo del libro no han llegado, pero que pueden llegar. La edición electrónica. La edición electrónica implica la posibilidad de la traducción simultánea e instantánea del libro. Un libro en edición electrónica es un libro sobre el que colocamos un dedo encima de una palabra o de una secuencia y podemos traducir esa parte. Ustedes tienen Netflix en casa y ven las películas en el idioma que quieren, ¿no? ¿Por qué no va a ocurrir eso con los libros? Es decir, todo esto lleva a otro pequeño tsunami, y con eso termino, que es el de carácter económico. Tendremos que preguntarnos qué pasa con los derechos de autor. ¿Qué pasa con el copyright? ¿Cómo vamos a tratar del copyright a partir de ahora? Es decir, en definitiva, estamos en un mundo en transición en donde nosotros, humanos, que habíamos aprendido a convivir con las máquinas, por primera vez sentimos el miedo de que las máquinas nos suplanten. Y esa es la inquietud en la que estamos instalados. Cuando tanto y tanto se habla de la inteligencia artificial, cuando no deja de ser más que un complejo software, pero por primera vez ese software no nos va a limpiar el piso sin necesidad de utilizar una escoba, sino que va a hacer todo lo que nosotros somos capaces de hacer. Y eso es lo que nos inquieta. Que la inteligencia artificial nos suplante. Muchas gracias. Muchas gracias por esta intervención que pienso que ha puesto los miembros de la discusión la palabra suplantación, yo creo que es clave aquí. Y me gustaría simplemente decir que mucha gente piensa que uno de los problemas ya está en el mismo nombre de inteligencia artificial, que es lo que los ingleses llaman un misnomer, es un nombre equivocado, porque no hay inteligencia detrás de ninguna máquina. Se debería llamar simulación artificial de la inteligencia y quizás ahí nuestra discusión ya empezaría por otros ámbitos. Muchas gracias, José Francisco, porque has puesto algunas de las preguntas realmente candentes de este panel. Me gustaría pasar ahora a María Teresa Sánchez Nieto, profesora titular de la Universidad de Valladolid en el campus de Soria, pero también licenciada en Filología Alemana, dato importante, por la Universidad de Salamanca, hizo ahí su doctorado. Pero Maite Sánchez es también miembro del grupo Eduay, que es un grupo de innovación docente que conlleva un intercambio de experiencias entre profesores sobre el uso de la inteligencia artificial tanto en la enseñanza universitaria como en el estudio universitario. Estoy seguro que esa red te da un amplio abanico de experiencias que puedes compartir. De hecho, ella enseña también en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid, en el campus de Soria, donde coordina el máster en traducción en entornos digitales multilingües. Maite, tienes la palabra. También deseo escucharte. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras de introducción, Oscar. Solo un pequeño error que es culpa mía. Ya no coordinó el máster desde el año pasado. Mandé yo mal el dato, seguro. O sea, seguro que lo mandé yo mal. Pero bueno, sí tuve unos cuantos años de experiencia al frente del máster. Entonces, yo traigo un poco, como bien ha dicho José Francisco, la perspectiva de los formadores en traducción. Ante esta situación que ha delineado muy bien José Francisco, nosotros en qué lugar quedamos. Quiero centrarles un poco a ustedes. Probablemente esta realidad no la tienen muy presente, pero en España hay por lo menos, si no ha surgido alguno más, 27 centros de formación entre públicos y privados de traductores. Esto supone unos cuantos miles de estudiantes de traducción en España que de repente se encuentran con un efecto secundario del desarrollo de las inteligencias artificiales por parte de los ingenieros y los matemáticos. Ese efecto secundario, cual efecto secundario del medicamento permite que ocurra una cosa que antes ellos no podían hacer directamente y es que a golpe de botón tienen su traducción ahí para qué hacer tareas, para qué aprender lenguas, para qué estamos haciendo aquí. Vaya una carrera que he elegido y esto no tiene ningún futuro. Entonces, el escenario por resumirlo en cuatro pinceladas, en tres pinceladas un poco metafóricas ante el que se encuentran estudiantes y buena parte de los profesores entre la que yo me incluyo, aunque ya diré que nuestra tarea como profesores es borrar esos espejismos porque estamos formados para, por lo menos, dar ejemplo de pensamiento crítico a nuestros estudiantes o intentarlo. Bueno, pues esos tres espejismos para mí son los siguientes, provocados por la aparición de las inteligencias artificiales que tienen este efecto secundario concretamente para los estudiantes. El mito, todo se puede hacer con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial poco menos que es magia. ¿Cómo ocurre esto? Segunda cuestión, el hábito desenfrenado de la rapidez. Lo quiero ya, ahora mismo. Quiero todo. Nuestros estudiantes vienen de una cultura digital, se les llama nativos digitales, entre muchas comillas, porque luego hay cuestiones digitales que ni entienden ni que les interesan, pero sí que están acostumbrados a que a golpe de pulgar las cosas pasan rápido y la tercera metáfora serían las ilusiones ópticas. Puedo hacer lo mismo con un chatbot, con un robot conversacional movido por inteligencia artificial que con las herramientas que mis profesores en la facultad de traducción, como bien ha dicho José Francisco, me enseñan a utilizar porque son las que las industrias de la lengua han desarrollado y debajo de las cuales ya hace tiempo que hay inteligencia artificial. Pero claro, aprender cómo funciona y cómo se engrana un sistema de bases de datos a las que entran las traducciones, dónde se mezclan y dónde salen como yo quiero y que yo modelo, es mucho más costoso que me salga. Entonces, estas son las tres situaciones comprometedoras ante las que nosotros tenemos que actuar como formadores. Entonces, ¿qué podemos nosotros desde las universidades hacer o cómo yo...? Esta es mi visión bastante personal, ¿vale? De qué papel desempeñamos aquí las universidades contra estas tres situaciones incómodas. Pues, por ejemplo, contra el árbitro del ritmo desenfrenado, que a mí es una de las cosas que más me preocupa, hacer lectores. Estamos en un marco en el que se está promocionando literatura, estamos viendo el trabajo de profesionales de la creación, que nos traen que nos traen su cultura, que nos traen su manera de pensar, que nos traen la alteridad. Todo eso necesita... Todo eso... Absorber todo este legado presente y legado del pasado requiere tiempo, requiere pensar. Pero es que, además, es una inversión que el estudiante hace a futuro, porque Stein esa lectura despacio, esa lectura lenta, le está permitiendo hacerse con cuestiones que luego le van a permitir a él no dominar la máquina, sino decirle vale, amiga, gracias por esto que me das, pero yo lo voy a terminar de formar. Que probablemente sea el papel, según José Francisco defiende, que vayan a tener los traductores literarios en el futuro ayudar a las máquinas, pero con lo que nosotros sí que podemos hacer, pero claro, ayudarse de las máquinas, no ayudar a las máquinas, sino ayudarse de las máquinas, ¿de acuerdo? O sea, el despertar de la conciencia lingüística, del gusto por el matiz, eso es algo que nosotros podemos hacer, crear lectores y mantener lectores y en vez de decir que no siempre nos llegan lectores, incluso a carreras de humanidades, ¿de acuerdo? Nosotros podemos también apelar a la necesidad de añadir una capa de cultura matemática e ingenieril a los estudiantes de humanidades es necesario, es parte ya de nuestra realidad, tenemos que saber los humanistas que es un vector, yo lo estoy intentando aprender ahora, que es un vector en un espacio o en un multiespacio de multiplanos y por qué eso condiciona cómo salen los resultados de un traductor automático, por qué esos vectores producen palabras, de repente, por qué esos conceptos matemáticos me están produciendo a mí palabras, eso lo podemos hacer pero también tenemos que pedirlo a nuestros propios compañeros, nosotros tenemos que convencernos los profesores de que también esa cultura es necesaria en este momento en el que estamos formando a los demás, formación también sobre cómo funcionan los propios motores, o sea, cómo yo los puedo, cómo les puedo poner las riendas a esos motores, cuál caballo desbocado para llevarlo por donde yo quiero, que puedo y además puedo como traductor literario en ciernes o como traductor literario profesional puedo obtener muchas soluciones de ellos, no todas quizás, pero cuestiones muy interesantes como investigar conceptos desconocidos para mí o por lo menos tener una primera chispa de idea por la que yo pueda guiarme, esa antorcha que me lleve luego a documentarme en otros sitios, entonces, cómo yo domino esas máquinas, también podemos hacerlo desde las universidades y bueno, pues esto sobre todo resumiendo un poco, necesitamos que nuestros estudiantes sean más que nunca buenos lectores con tiempo lento y que no se asusten de las matemáticas y que no se asusten de la ingeniería, por lo menos a un nivel, o sea, como el que conduce, ustedes seguro que ninguno de ustedes es mecánico o no igual, sí, pero además de mecánico es conductor, pero seguro que como conductor usted no siente la necesidad de conocer el motor de combustión, de saberlo desmontar y volverlo a montar, pero usted sabe conducir un coche y tiene esa intuición ya, totalmente integrada en su propio cuerpo, bueno, pues algo así a un nivel un poco diferente sería yo creo lo que tendríamos que nosotros promover con respecto a lo que es la inteligencia artificial. y esto es todo y esto es todo por mí. Muchas gracias y por mantenerlo dentro del tiempo creo que ha sido muy importante estas tres, el mito, la ilusión óptica y la, esta rapidez compulsiva de la que nos habla Maite, ¿no? y es que quizás un problema Maite es que hay como una una trimurti comunicativa, tres divinidades de la comunicación moderna que yo creo que son nefastas, que es la no complejidad, los mensajes han de ser muy simples, la inmediatez, el mensaje de llegar inmediatamente, rápidamente, eso y finalmente el impacto emocional, ¿no? que tiene que tener la comunicación moderna que no juegan, pero creo que es muy importante que nos quedemos con la importancia también de integrar un poco la matemática en la formación humanista, yo creo que eso es algo que los humanistas clásicos sí tenían y nosotros hemos perdido en el mundo moderno y nos pasamos ahora con Pablo Lemos Horta, él es profesor en la New York University en Abu Dhabi donde imparte cursos sobre las mil y una noche de hecho él tiene otra mesa sobre las mil y una noches si no me equivoco mañana y él ha escrito justamente tiene tres libros publicados que son importantes de mencionar como es las mil y una noches la edición anotada tanto en inglés como en español él escribe normalmente en inglés tiene también Approaches to Teaching the Thousand and One Night que supongo es material que él utiliza para sus clases y su último libro que destaco aquí es Marvelous Thieves Secret Authors and the Arabian Knights del 2023 Pablo está muy interesado evidentemente en la traducción literaria y también en la historia global del realismo mágico que me parece muy interesante porque él ve el realismo mágico no solo en su dimensión latinoamericana sino en su dimensión también arábigo-persa y ve elementos del realismo mágico en la lectura de Arabia en la lectura de Persia y seguro que encontraríamos en otras literaturas también no me voy a extender mucho más me hablaba antes de de las pruebas que están haciendo con inteligencia artificial para que desde la inteligencia artificial se escriban nuevos cuentos de las mil y una noches desde esos experimentos y Pablo te cedo la palabra una pregunta irónica necesitamos más más realismo mágico para entender la diferencia las relaciones entre inteligencia artificial y traducción tienes la palabra gracias y quizás porque los investigadores investigadores todavía no saben bien lo que está pasando en los large language models en el black box en la caja negra a mí me gustaría empezar con una pregunta ¿alguno de ustedes han intentado escribir o traducir con Chachibiti o con algo así? ¿cuántas personas en el público? algunas sí ¿no? y bueno yo quiero hablar básicamente de un poco más quizás práctica pedagógica para no repetir lo que ha dicho José Francisco o María Teresa tres cosas puede escribir se puede escribir con inteligencia artificial se puede traducir y se puede enseñar con inteligencia artificial y hablo un poco de mi experiencia me has preguntado sobre las mil y una noches ¿no? nosotros no sabemos que nos acordamos que Charazad tenía que contar historias para sobrevivir ¿no? Charazad su esposo la había encontrado con otro se había quedado loco matado a su primera esposa y su amante y todos los días casaba con una otra y Charazad tuvo que voluntariarse y contar historias y interrumpir y interrumpir las historias a la noche ¿para qué? Charazad preguntaste bueno y el fin de la historia bueno si me dejas vivir más un año más un día perdón más una noche te cuento mañana ¿no? y así se va si quieres más de esto tenemos una mesa solo sobre eso mañana pero bueno ¿podría AI escribir una nueva historia una nueva aventura? Charazad podría simplemente coger su teléfono y pedirle una otra historia ¿no? pero quizás Charazad podría matarla y quedar con su iPhone ¿no? ¿cuál es la experiencia que yo tengo con esto? yo enseño una asignatura sobre las mismas noches en New York University que es una clase para todos no es solo para los de humanas o de filología y tengo muchos estudiantes de informática y hace más de 10 años que ellos utilizan las versiones anteriores Chachibiti 1.6 1.0 1.5 antes que estábamos prestando mucha atención a esto y lo encuentro muy interesante lo que ha pasado porque yo estaba leyendo esas historias creadas con AI 5 o 10 años atrás ¿qué historia se podría escribir? primero tengo que decir que parecía un poco gibberish ¿cómo se dice gibberish? gibberish ¿cómo se dice eso en castellano? un poco como nonsense ¿no? sin sentido entonces intentaban con datasets poner todas las historias de las mismas noches en un dataset entrenar el AI pero salía 10 años atrás gibberish pero con una excepción cuando intentaban contar una nueva historia de Sinbad salían buenísimas las historias ¿pero por qué? porque Sinbad es muy formulaico tiene fórmula cada historia empieza con un shipwreck ¿cómo se dice shipwreck? un naufragio siempre un naufragio siempre él sobrevive y los otros no siempre encuentra una maravilla puede ser un monstruo un pásaro simurgo o algo así y siempre hay el retorno a Bazar y a Bagdad y lo que es curioso es que la fórmula eso sí mismo hace 10 años el AI podría inventar sin baterías 7 viajes podría inventar un octavo viaje eso lo encuentro interesante porque hoy en día si intentas escribir un romance novel o algo de horror o de ciencia ficción algo que tiene unas fórmulas un poco más enraizgadas digamos vas a tener creo un poco más de éxito claro tenés que tener los prompts tenés que poner páginas y páginas de prompting no podés simplemente pedir write me a fantasy novel escríbame algo como si estuviera Charizard como si el AI fuera Charizard pero eso lo encuentro interesante la segunda pregunta se puede traducir cuando salió CHPT 3.5 ni traducía del árabe tenías que pagar para la versión de 20 euros al mes y ahí se traducía del árabe pero no muy bien hoy en día si pones un texto en árabe lo traduce muy bien así que en un año y medio ni dos años hemos ido de no traducir árabe at all para traducirlo bastante bien principalmente documentos de no ficción documentos de bueno no serían los poemas más como de Yates que ha traducido José Francisco no serían las cosas más complejas pero eso es lo que estamos hoy en día ¿dónde estará? hay en seis meses yo te puedo decir que con mis propios experimentos me ha amedrontado porque si yo pongo todos los todos por ejemplo Salvador Peña que es el traductor español de las mínimas noches antes de traducir las mínimas noches ¿qué hace él por las mañanas? lee el Quijote si va a traducir una historia más filosófica lee Calderón de la Barca La Vida y Sueño eso se puede hacer con el AI pones el Quijote y le decís quiero traducir este cuento las mínimas noches más en ese estilo si haces esto los resultados van a ser mucho mejores que no así que claro si simplemente pones el texto sale un algo muy mecánico automático muy aburrido pero si lo manipulas si entrenas el AI en sus textos favoritos sus estilos de su gusto vas a obtener un resultado mucho mejor o menos peor quizás yo diría y eso ya se puede hacer hoy y como yo voy a dejar como pregunta voy a hablar dos minutos sobre enseñar pero como pregunta para María Teresa y para José Francisco ¿cuál es la versión AI de este poema de Pablo Neruda? y quizás para ustedes no sé la gente que puede ver me interesa mucho si pueden identificar yo he intentado bueno me van a interesar sus respuestas pero para terminar con dos o tres minutos sobre cómo se puede enseñar en ese contexto que habíamos hablado tuvimos un momento un poco deprimente en la green room de los autores que diciendo bueno leen sus estudiantes y sus estudiantes leen y María Teresa sobre cómo se puede inculcar esto ¿se puede decir eso? inculcar en NYU tenemos experimentos muy raros hay profesores que ahora quieren enseñar una vez por semana por cuatro horas a la tarde para que llegue el alumno y te entregues una pequeña novela y que le enseñes a leer sin interrumpciones sin consultar el móvil que aprendan a leer por dos horas seguidas y después se habla sobre el texto así que estamos un poco desesperados yo en mi clase utilizo ejercicios de improv de storytelling para ver si han leído el cuento de Alibaba por ejemplo yo pregunto cambie un detalle en Alibaba quizás su esclava marjana no le ayuda como cambiaría la historia divido los estudiantes en duplas de dos y tienen que imaginar como sería diferente la historia con algo diferente ellos mismos y si no has hecho la lectura no puedes hacer esto pero yo estoy intentando con gamification trick como se dice bueno es para que ellos leen y funciona y funciona y bueno con esto le voy a decir si soy muy curioso para que María Teresa y José Francisco me pueden decir hay muchas traducciones de este poema de Pablo Neruda esos son apenas algunos versos si ellos pueden adivinar cuál es la versión AI entre estas y también si ustedes pueden alguien puede leer si puedes decir si es la 1 la 2 o la 3 a mí me interesaría mucho saber lo que ustedes piensan tenemos muy pocos minutos ¿quién se anima a resolver el enigma de las traducciones? Francisco Javier cogenme bueno no lo voy a resolver pero voy a decir cómo se resuelve se resuelve con esto se resuelve con esto y con un programa que se llama SIDU JEPETI ya está directamente fotografiamos el texto lo pasamos por esa web y nos dirá cuál de los tres es a simple vista yo diría yo diría no los voy a leer entero pero yo diría yo diría que es el del medio antes que es el del medio antes de que nos desveles porque es enfático ¿hay alguien del público que se atrevería a apostar por una de estas tres versiones por favor? la del medio también bueno ¿alguna otra apuesta? bueno pues tenemos tres para el nombre dos y uno para el tercero a ver ahora ya yo creo que puedes desvelar no se atreve ¿alguien más? por favor por favor hay dos más tres manos más por favor digan ¿cuál? el señor la tres la tres el tercero la dos ya la teníamos o sea al final hay más tres ¿qué dos es? venga bueno la verdad es que las tres versiones son AI pero es interesante lo que han dicho porque yo la primera versión es la versión con menos manipulación mía ¿y por qué es la versión que parece más más humana? porque hay fragmentos de la traducción de MS Merwin y hay varias traducciones que existen entonces AI ha hecho un scraping y construido algo que parece más humano pero ya es AI pero nadie lo ha dicho todos han dicho la segunda y la tercera nadie lo ha dicho que lo encuentro curioso también la segunda versión yo pedí para dar un toque de Taylor Swift y la tercera versión he pedido para dar un toque de Morrissey de los Smiths y es por eso que tiene I can write the bleakest verses the blue void es un poco más deprimente pero es curioso que nadie ha identificado el primero tenemos todavía unos minutos poquitos alguna pregunta del público allí hay un señor que lleva mucho rato con la mano levantada al fondo por favor alguien le puede pasar el micrófono yo lo que he entendido según lo que he entendido quería comentar un poco que bueno que es inocente mi opinión es que si cualquier cosa si se hace si se centra la persona en hacerlo con cariño tanto algo que sea por ordenador como algo que sea manualmente si la persona disfruta haciéndolo y lo hace con cariño y con respeto puede haber sitio para todas las para todas las cosas para las cosas creadas por ordenador y las cosas manuales lo importante es como que quiero decir que que es eso lo centrado centrarnos en hacer las cosas cada persona con cariño y con respeto y ya está y da igual puede haber todas las formas de hacer las cosas si se hacen con cariño y con respeto y ya está muchas gracias no podríamos estar más de acuerdo con cariño y respeto realmente se hacen las cosas y esperemos aunque las máquinas no sienten cariño eso también hay que decirlo pero aquí Guillermo por favor sí muchas gracias por la estimulante no sé si está bien porque también traduzco mentalmente a veces la palabra stimulating yo quería volver a una cuestión del principio que se ha mencionado el concepto de suplantar el suplantado lo suplantado y el suplantador porque claro una cuestión que a mí me parece quizás más peligrosa que el hecho en que si vamos a perder nuestros trabajos o que va a ocurrir es por qué se suplanta el suplantador que es una máquina ese simulador de inteligencia artificial es yo lo veo como un ingeniero que es blanco masculino hombre y que habla inglés y que ha dotado o se le ha dotado y alimentado de un montón de información que es anglocéntrico eurocéntrico bueno pues masculino etcétera entonces el ser humano es muy diverso y es muy 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 diverso y en su pensamiento y en su raza y en su género etcétera entonces claro porque cuando hacemos inteligencia artificial lo que vemos los hispanohablantes al principio también es que el filtro es un filtro el filtro ¿qué filtro? ¿a través de qué filtro vemos el mundo? es el filtro que alimentamos que nos devuelve muchas veces son estructuras por decir algo muy sencillo que son estructuras que vienen del inglés pero todos los demás filtros todos esos filtros que nos devuelve el espejo ahí me parece que está un poco el peligro también ¿qué pensáis de ese? ¿se anima? si bueno has tocado uno de los temas que dentro de la política de la inteligencia artificial son más candentes por el aspecto político y el aspecto social que es lo que los informáticos y los matemáticos llaman los sesgos y bueno yo te recomendaría que me echaras un vistazo a uno de los libros que yo leí y con de los quizás con el libro que más aprendí antes de escribir el mío que es un libro de una ingeniera informática en matemática se llama Cathy O'Neill y el libro se titula Armas de destrucción matemática ahí plantea todas estas cuestiones ahí plantea por ejemplo el uso militarizado de la IA en el reconocimiento facial policial y los errores que en Estados Unidos está dando y la gente que termina en la cárcel siendo inocente por un mal reconocimiento facial etcétera etcétera es decir todo eso todo eso tiene que ver con un último elemento que quizás todavía en Europa no somos lo suficientemente conscientes pero que en Estados Unidos dio lugar incluso hasta un candidato a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones anteriores que defendía esos postulados que es el transhumanismo es decir la idea de la singularidad la fusión del humano con la máquina con una especie de teoría bastante disparatada acerca de la eternidad humana o de la vida eterna todo esto que puede parecer como ciencia ficción o como bueno conspiranoias diversas tiene un fundamento real es decir en estos momentos la sección más grande de Microsoft y la sección más grande de Google en cuanto a inversión económica es Google DeepMind y Microsoft Medical ahí se está metiendo el dinero en estos momentos claro entre eso que es a lo que estamos yendo estamos yendo porque nosotros estamos hablando de la cultura pero en realidad de lo que se está hablando son de otras cosas poder político poder económico poder sanitario y poder militar de eso es de lo que se está hablando realmente en la inteligencia artificial entre ese punto en el que ya estamos aunque no sepamos que estamos y esto que les leo hay una distancia enorme les leo esto simplemente que es una cita que siempre me gusta leer porque porque debí haber incluido mi libro y no incluí dice esperemos que las máquinas lleguen a competir con el hombre en todos los campos puramente intelectuales pero cuáles son los mejores para empezar también es una ardua decisión muchos piensan que lo mejor es una naturaleza tan abstracta como jugar al ajedrez también puede sostenerse que lo óptimo sería dotar a la máquina de las mejores órganos sensoriales posibles y luego enseñarla a entender y a hablar inglés esto lo escribió Alan Turing en The Imitation Game en 1947 él es el padre de todo esto que estamos viviendo ahora perdón para quizás terminar con un punto un poco menos un poco más positivo digamos hay sí un filtro con certeza que mismo este ejercicio lo quería hacer en español pero no fue tan fácil producir estilos diferentes en español porque el filtro está más para traducir al inglés eso ya nos dice algo pero como hablábamos en el Green Room la mayor parte de la literatura no ha sido digitalizada los manuscritos en árabe o en en urdu en varios idiomas gran parte no han sido publicados no han sido editados no han sido digitalizados así que hay un lado hay por ejemplo en mi universidad en Abu Dhabi estamos gastando millones para digitar manuscritos en árabe que antes no se podía pero ahora con AI se puede leer el handwriting la caligrafía y así que hay quizás el gain en translation podría ser sacar un poco esta desigualdad y traer de los muchos idiomas de la India o del árabe textos que antes no conocíamos y el AI nos puede ayudar a descifrar la caligrafía y quizás también en un futuro traducir a un cierto punto algunos textos de no ficción históricos bla 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 esto es un gain porque no hay otra manera de hacer esto y no hay suficientes recursos para para contratar a la gente y descifrar cada manuscrito que está perdido en algún sitio y catalogarlo sin ayuda así que quizás hay un gain también y bueno yo también por poner una nota positiva finalmente ese efecto secundario del que que ha quedado aquí bastante claro ese efecto secundario de una traducción automática que se comienza a desarrollar probablemente en Estados Unidos y con una mentalidad militar en sus inicios que nos arroja ahora la posibilidad de hacer muchas cosas también nos arroja la posibilidad de analizar bien nuestra cultura por ejemplo con ChatGPT 4.0 ya se pueden subir archivos y hacer yo lo he visto maravillas en el plan del análisis literario estilometría como escribían nuestros nuestros antiguos como se escribe ahora y si además conseguimos convencer a los filólogos de que entender un poquito de código no hace daño podremos todavía manejar mejor esa máquina y ayudarnos que nuestra inteligencia artificial se convierte en creo que lo dices tú en tu libro José Francisco en una inteligencia aumentada no es artificial es que aumenta nuestras capacidades de ver cosas porque la máquina nos da datos pero nosotros con esos datos vemos así que también bueno muchísimas gracias por este foro en el que han salido ideas tan interesantes muchas gracias pues concluimos aquí está este panel que ha sido muy interesante yo creo que esto es solo un aperitivo de lo mucho que hay que decir yo solo agradecería a los organizadores por incluir el tema de la inteligencia artificial en el que creo que es un tema del cual vamos a hablar mucho y esperemos que esa inteligencia artificial sea también una inteligencia humana muchas gracias a todos los pesos gracias gracias